Todo menos 110, ¿cuánto paga? Más 575 queda este parlay, dos de NFL y un garantizado de National League. Es que es en Webley. Yo creo que se puede dar el primer mil cero en la historia del fútbol. ¿Te echamos palmas? No, es este... ¿En las pesadas? Hola, hola, bienvenidos. Es Pigstar de Codere.mx. ¿Cómo están? Saludos a todos. Después de que me borraron la semana pasada por mis pobres resultados, ¿se ha parecido? Sí, estuviste vetado por... Agus. Quisimos crear competencia interna. ¿Es la primera vez? La primera vez. ¿Nunca de este show? Sí. Es la primera vez. La primera nunca se olvida. Pues veamos. ¿Cómo estás? No sé qué significa eso, Gómez Duna, pero adelante. Vengo para que me convenzas por qué vale la pena apostar en algunos de los partidos, en algunos de los deportes. Hay que decir que es semana complicada para los que apuestan en fútbol. Sí. Porque no hay ligas. Tierra fértil yo. Eres para esto. Sí, sí. Quintito. Virgen. Quintito en las apuestas. Sí, sí, sí. Pero le sabe. Le sabe que es lo importante. O sea, si nos vamos a... Es una voz autorizada. Ah, gracias. Si nos vamos a un tema meramente teórico, ¿lo vas a desvirginar hoy en el mundo de las apuestas deportivas? Sí. Sí, porque literal no. No, no, no. Bueno, espérate, no. No, no. Me va a seducir. Te va... Ah, tú vas a... Me va a llevar a la cama. Ajá. No significa que vayas a... Que vaya a este... No, no, muy bien. Recién venimos... Que se vaya a consumar. No. No. Recién... Recién Félix y yo venimos regresando de Houston, pero lo que pasa en Houston se cae en Houston. Houston. No conozco Houston, fíjate. No conozco Houston. O sea, conozco Dallas, conozco... Nautown. Que está pegado, conozco San Antonio, pero no conozco... Salta de confianza, júntate con Agus, te va a llevar el próximo año. Los Goats multiplican sus ganancias con el bono de bienvenida. Recibe hasta cinco mil pesos en tus primeros tres depósitos. Llegó la hora de ganar y vivir una experiencia Codere. Los Goats juegan en Codere.mx. Episodio 20. Episodio 20, episodio 20. He visto que ha bajado de calidad esto porque vi aquí a Dani Nora. Vi aquí al colombiano, a Manu. Vi a Mafer Mora. Bueno, es que nos trajo... Vi a Mafer Mora. Esto se está cayendo a pedazos. Ya me salpicó, ya me salpicó. Esto ya se está... Si ya estoy aquí, ¿no? Oye, pero Mafer Mora, todo le pegó en femenil. Lo trajimos porque empezó la liguilla femenil. Y pum, todo. Bueno. Digo, estaba muy cantada lo que iba a pasar, pero hay que... ¿Sabes qué virtud tiene en la liga MX femenil? Que los momios, como están muy castigados, si los logras convertir en momios positivos, es fenomenal. Sí. Es fenomenal, sin duda alguna. ¿Me has puesto tú ahí en la liga femenil? Yo no he puesto en la liga MX femenil. Soy más de fútbol americano y de fútbol, sóccer y de béisbol, mucho béisbol. De acuerdo. Mafer Luis jugó mucho con el over, o sea, resultado y over. Ok, ok. Y le fue muy bien. Muy bien. Bueno, pues arrancamos con el parleycito. El parleycito. Soñemos juntos. Soñemos juntos aquí en pigstardecodere.mx. ¿Nos va a ayudar el señor o no nos va a ayudar el señor? Obviamente. Bueno. Los voy a cuestionar. Los voy a cuestionar. Viene preparado. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Vengo a fugir como abogado del diablo. Bueno. ¿Me permites arrancar? Bueno, voy a ir a la NFL. Voy a arrancar con la NFL. Con uno de los equipos que se ha convertido en una de las grandes decepciones en lo que va de la temporada. No cubren una línea desde la semana cuatro. Bills. Correcto. No cubren una línea desde la semana cuatro los Bills de Búfalo. Cuestionado Josh Allen por lo que ha mostrado, las decisiones que ha tomado. Sí, por su partido del Monday Night. El partido de hace unos días, de lunes por la noche, fue desastroso. Fue desastroso. Yo creo que el peor que le hizo en su carrera. Sí puede ser, sí puede ser. Yo creo que el peor que le hizo en su carrera. Reciben puntos al por mayor. Al por mayor y Denver los perdonó hace unos días en el Monday Night. Sí. Sin embargo, no deja de ser un equipo fuerte. Y al no cubrir la línea en los últimos ya cinco partidos, este domingo a las 3.25 de la tarde, tiempo del centro de México, voy a tomar para nuestro parlay, soñemos juntos, voy a tomar a los Bills menos siete. Me encanta. Entonces, te voy a contestar con algo. Yo la traía. Ay, te la quité. Pero traigo dos, yo siempre traigo dos, tres preparadas. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero me encanta. Tiene que salir a matar ese día a los Jets. A los Jets. Y aparte de los Jets, un equipo muy débil. Sí. O sea, lo ha demostrado. No está a la altura de ser un coreback de NFL. No, 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 no. Pudo haber ganado el partido contra los Raiders. Sí. Yarda 20. Tenía todo. Tres tiempos fuera. Interceptado. Correcto. Yo la realidad es que sí creo que los Bills de Búfalo van a cubrir, van a ganar, van a golear y van a gustar. Así lo digo. ¿Todo eso? Todo. ¿Qué opinas de nuestro pick? De mi pick. Menos siete. Ahí te va la fórmula. A ver, dame la fórmula. Las últimas cinco semanas, los Bills han perdido cuatro juegos. Sí, miren, perdieron contra los Cowboys, ¿no? No, contra los Broncos de Denver. Hasta los Broncos perdieron, ok. Perdieron. Pero antes de eso. Ajá, perdieron cuatro semanas. De las últimas seis, no han cubierto y de esas seis perdieron en cuatro semanas. Los dos juegos que ganaron, ganaron, pero no cubrieron la línea. Ok. Acá cuando apuestas hay que fijarse también en la línea. Claro. ¿Qué te hace pensar que van a recuperarse? Los Jets. En una semana. Van a ir a Búfalo, van a ir a Búfalo los Jets. No es un equipo importante de la baja de Aaron Rodgers. No sé de que han tenido destellos. Lo único trascendental del partido es que es divisional. Pero yo los tengo que cuestionar. ¿Qué les hace pensar que va a haber una recuperación tan rápida, tan inmediata? Zach Wilson no es un coreback que está a la altura de la NFL y en la visita a Búfalo que necesita imperiosamente ganar. O sea, Búfalo es uno de los... Pero la necesidad no le da el salto de realidad ni le da la eficiencia. Y te digo algo, ya tiene que... Mira, te voy a decir algo de apostador. Ya tiene que cubrir. La necesidad... Ya tiene que cubrir. Le incrementa también la falta. Es que... Y a las apuestas tienes que ir con otra cosa. Ya tiene que cubrir. Sí. Y Búfalo... Ya tiene que cubrir. Búfalo, en nombre por hombre, no lo han jugado así. Pero en nombre por hombre es uno de los mejores planteles, rosters de la liga. O sea, es muy buen equipo. No ha estado a la altura del equipo, pero es un equipo que tiene que despertar porque no puede caerse en playoff. Ok, pero ustedes son más bien arriesgados en la apuesta. No conservadores. Tienen que ganar por arriba de 7 puntos para que ganes tu la apuesta. Ok, pero esos conservadores arriesgados. Es, vas al momio natural. Es lo que te marca las líneas. Es lo que te marca las líneas. Es lo que tendría que pasar. Correcto. En teoría. Correcto. Entonces, más bien es que es conservador. Ajá. O sea, no conservador, es punto medio, 50%. Literal, 50-50. 50-50. O la cubre o no la cubre. Así de fácil. Bueno, yo no creo que vaya a despertar. Ah, este señor, este señor. Disculpa que les lleve la cuota, pero tengo que más o menos... En su vida ha visto un partido de NFL. Tengo que hacer el contrapeso, por supuesto que les hago. Muy bien, muy bien. Tengo que hacer contrapeso. Bueno, está bien. Ok. ¿Tú qué vas a jugar, Agus? Yo igual me voy a ir a la NFL, la mejor liga del mundo. Sin duda. Mi querido Félix. Sin duda alguna. Ya que me quitaste ese menos siete que yo también traía... No, yo, 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 yo. Es que también lo te había preparado, pero... Te ofrezco una disculpa. No, no te preocupes. Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer, como diría la canción. Yo me voy a ir a la NFL y me voy a quedar en la visita de Chargers a Green Bay. Y voy a tomar el menos tres que ofrecen por Chargers. Como hablamos de equipos que ya tienen que despertar, Chargers es un equipo que ya lo tiene que hacer. Que me gusta mucho su equipo, Stanford. Me encanta como coreback. Ekeler, me encanta. Y voy a tomar el menos tres que te dicto, menos diez. Los Chargers. Chargers. Con Justin Herbert. Herbert, perdón, Herbert. Son muy parecidos. Con Herbert, con Herbert, con Herbert. Yo sin Herbert, me encanta. Sí, porque de hecho a mí Stanford no me gusta tanto. Con los Rams. Ajá, con los Rams. De hecho yo siento que cuando ganó el Super Bowl fue como más por sus receptores. Como el Copper Cup. Ok. O como Del Beccan Jr. que hizo una temporada brutal. Sin duda alguna. Pero Herbert, perdón, me norteé. Yo cuore el over en este juego. Me encanta. Me gusté el over también. Es que fíjate que Green Bay no ha notado tanto. Pero ya tiene que explotar el coreback del amor, Jordan Love. Pero es malísimo. Sí, sí, sí. O sea, el partido contra los Rams ahí en Green Bay también, este, Love, lo gana, no por él, sino porque el coreback de Rams era un novato que había jugado tres veces un partido de NFL. Sí, Matthew Stafford no jugó en su partido. Entonces, y aún así fue interceptado dos veces Love, el, bueno, el de Rams fue tres veces, pero no es un coreback que da ninguna garantía. Y acá Herbert sí es un coreback con garantía, con nuevo contrato. Es una súper estrella ya Herbert. Y a mí Eckler es una de mis debilidades por tierra. Ok, perfecto. Entonces, voy a tomar este menos, menos. Menos tres cantadito. Bonito. Menos tres, 110. Natural. En su visita a Green Bay. Ok. Y tiene que ganar. Venga. O sea, pones todas tus ilusiones. Mis ilusiones, mis esperanzas y mi dinero. Y tu dinero. Ok. Y el de la gente. Confías ciegamente. Confías ciegamente. ¿Cuánto le vas a meter? ¿1,500? ¿Para que te dé otra de 1,500? Ajá. Una de 1,500. Pues estaría bien, ¿no? Estaría bueno. Para terminar el dominguito. ¿Pero tú no traías otras cosas que me habías comentado? ¿No traías algo? ¿De fútbol? De lo que quieras. Sí, sí, sí. ¿El Inglaterra-Malta, por ejemplo? Ah, bueno. Nations League. Me gusta, me gusta. ¿Inglaterra-Malta? Pero ahí sí está salvaje, ¿no? O sea, está muy... Malta, cero puntos. Inglaterra, prácticamente ya... O sea, faltan dos encuentros nada más contra Malta, contra Macedonia. Líder de su grupo. Sí. Ya está prácticamente en la Euro. Pero el cuadro B de Inglaterra es... Pero ahí, ¿cómo la moveríamos? La línea está en menos cuatro. En asiático. En asiático. O handicap asiático. Esto significa que Inglaterra puede ganar por cuatro o más goles. Y se cobra. Si gana por cuatro, se empata la apuesta. Si gana por cuatro, te regresan tu apuesta. Te regresan el dinero. Porque fue 4-0, de hecho, el partido de ida en Malta. En Malta. No, acá le van a meter 19. Es que es en Wembley. Es que es en Wembley, por eso. Yo creo que se puede dar el primer mil cero en la historia del fútbol. No, lo creo. No, te digo algo. Esta apuesta de Félix es garantizada. Sí, menos cuatro. Es garantizada. Menos cuatro de Inglaterra. El menos cuatro de Inglaterra contra Malta es una apuesta garantizada. Se me hace baja la línea. Muy baja la línea. Debe estar menos seis, menos seis. ¿En serio está menos cuatro? No, no. En el primer tiempo van a ir ganando 4-0. Sí. A ver, ¿cuánto paga nuestro parlay? Recordando que los momios pueden cambiar. Están sujetos a cambio. Las líneas están sujetas a cambio. Pero si lo meten ya, nuestro parlaycito debe estar... Puro menos 110. Puro menos 110. Porque todos estamos yendo con líneas. Todos estamos yendo con líneas. El menos cuatro de Félix en la Nations League. Mi menos siete de los Bills. Y tu menos tres de los Chargers de Los Ángeles. Todo menos 110. ¿Cuánto paga? Más 575 queda este parlay. Dos de NFL y un garantizado de National League. Si le metes un millón de pesos, te llevas 5.750.000 pesos más tu millón. Si le metes 100.000 baros, te llevas 570.000 baros. Si te vas terrenal, le metes 100 pesos, te llevas 570 pesos más tu 100. ¿1.000 pesos? 5.700. ¿7.000? ¿7.000? ¿Saya con tus 1.000? Uno, tres, cuatro. ¿6.900? Serían muy... Serían cuatro de 1.500. Muy raro si Inglaterra no le mete más de cuatro. Sí, rarísimo. Sí, sí, sí. Rarísimo. Y ojo, pensando que va a ser con suplentes. Malta en CONCACAF no pasaría... No llegaría ni al hexagonal. Pues porque es un partido flojo y puedes probar. A ver, si les quedan los últimos dos partidos que son más o menos a modo. El Atlante le gana a Malta. Sí, sí lo creo. Y a San Marino juntos. Bueno. Pues ahí está entonces nuestro parlaycito. Ahí está. 7.000 para 7.000 pesos. Bueno. Continuamos con más en Pixstar de Codere.mx. Es momento de la ruleta en Pixstar de Codere.mx. Fernández, ¿quieres arrancar? Vas, tú y yo te sigo. Ah, sentí como si fuera un deyabuesto. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga. Qué jueguito, qué jueguito. Baila tu paso prohibido. ¡Ay, cabrón! Mi paso prohibido. Es el con el que te pones mal. Que me pongo mal es... ¿No tienes paso prohibido? ¿Hace cuánto no vas a una boda? ¿Te echamos palmas? Eh, no. Es este, mi paso... ¿En las pesadas? Eh, eh, eh. Mi paso prohibido. ¡Nunca sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te lo esperabas, güey? No, no, no. Venga. No, no, no. Venga. Vamos, Fernández. Te lo juro que sí llamas la atención. Te lo juro. A donde quieras, papá. ¿Eh? Mirá. Ese es acelerador. Ajá. ¿Azulgrana? Fue a ver un partido de NFL. No, lo doy yo. Si quieren este. ¡Ay, es que no! ¡Dalo tú, Gabriel Durán! Me gusta la línea del más cuatro de Steelers. Juego divisional. A mí también. De hecho, creo que va a ganar Browns. Creo que va a ganar Browns. Pero creo que no cubre la línea. ¿Dónde crees el underdog? Browns anda fuerte, pero yo creo que Steelers podría ser el underdog de esta jornada, de esta semana once. Nos puede regalar, Félix. Sí. Tigre Rayadas. ¿Quién avanza a la final? Ah. Las Amazonas. Contra Rayadas. Clásico. Voy. Sí, claro. Último torneo de Eva Espejo. Correcto. Correcto. Ahí las Rayas Rayadas. ¡Ay, caray! Buena, muy bien. Ese es underdog. Y se clasifica. Se clasifica. Está la opción de se clasifica. Va a andar en más 200, más 250. Poquito más, poquito más. Más o menos. Yo creo que va a estar ahí. Más agus. Es un underdog. Venga, papá. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí me dio una de mil. Chief Eagles. ¿Qué te gustó? Yo traigo algo más adelante. Me decías que traías algo más adelante. Algo más adelante traigo de este juego. ¿Le damos otra? No, no, no. Trae otra variante. ¿Por qué también trae otra variante? Pero los siglos tienen fuertes, ¿no? Bien. Muy fuertes, ¿no? Y justo me llama la atención. Grandes candidatos, sin duda. Eso es como el de moda, ¿no? No, y aparte, sí, aparte yo soy un creyente. Y la parejita. Es más, anticipo, métanle ya a Chief que llega al Super Bowl. La NFL no va a dejar pasar la oportunidad de que esté Tay-Tay en las tribunas de Las Vegas. Muy probablemente. O sea, no estoy diciendo que esté al lado ni mucho menos. No, sí lo estás diciendo. No, no, no. Sí lo estás diciendo. No. Lo estás diciendo. Les digo algo. Pase lo que pase, vale la pena meter para que Tay-Tay esté en la tribuna del estadio de los Raiders en Las Vegas. Cuántas veces no saben quién es Tay-Tay. Uno de los mejores partidos de la temporada. Este sí. ¿Se ve, no? Sí. 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 Como todos lo sabemos, fue el Super Bowl el año pasado. Y durante todo el partido fue superior Philadelphia. Hasta el último cuarto. Hasta el último cuarto. Entonces, no he visto a los Chiefs de otros años. Ok. Y ahí sí lo veo bien. Lo veo, veo mismo nivel. O sea, muy alto. Una línea muy alta. Se ha enfrentado a Dolphins. Le pasó por encima. Fue a Dallas. Ahí, por ahí, pudo perder. Perderlo. Sí. Pero aún así fue superior. Goddard, el ala cerrada de Philadelphia no va a estar. Es una gran variante siempre en la ofensiva de Philadelphia. Pero voy a tomar el más 135 de Philadelphia a ganarle a los Chiefs. Lo voy a tomar. Bueno. Lo voy a tomar. Es un hombre. Porque es la ruleta. Perfecto. Y los amo. Bueno. Cayó como anillo al dedo. Ahí está la ruleta de Pixar de Codere.mx. Seguimos con más. Podemos acabar con el pasito. A ver. Claro. No, 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 no. Continuamos en Pixar de Codere.mx. La ruleta estuvo fenomenal. La pasamos increíble. Debo admitir que me puso erótico. Me puso erótico. ¿Eso qué significa, Gómez Lula? Que me puso erótico. Que nos tenemos que alejar. No, la ruleta me puso erótico. O acercar. Erótico. A mí me puso erótico y cuando estoy erótico. Eres más agradable cuando... Todos los GOATs están en Codere.mx. Juegale tú también con el nuevo bono de bienvenida de hasta 5,000 pesos. Un GOAT siempre elige Codere.mx. Así que aquí estamos en Pixar de Codere.mx. La ruleta dimos muchos conceptos. Variantes. Variantes, conceptos, movimientos y de todo un poco. De todo un poco. Bueno. Agus, por favor, nos haces el honor. Me gusta tu chamarrita. Voy a comprar una hoy de esas. Apuéstala. ¿Dónde la compraste? Apuéstasela de una vez. ¿Zara? Aunque no puede decir marca, Zara. No, claro. ¿Zara, Zara? ¿Zara? Muy bien. Voy ahí si cámbiasela, ¿eh? Oye. Esta también. ¿No vieron el... No, esta es cara. ¿No vieron el TikTok donde Salcedo muestra... No, este... Carlos Salcedo, el Defensa del Corazón. ¿Muestra cuánto cuesta su outfit cuando asistió a NBA? ¿Aquí en México? Ay, qué vergüenza. Un millón de pesos. Y el outfit más X que he visto en mi vida. Un millón de pesos. Esto sé que es de Pixar de Codere.mx, es de apuestas. Pero nada más quiero que les quede claro algo. La marca no hace al tipo, al... No, no. Uno lo hace. No, yo sí me quedé. O sea, en el caso de Salcedo dice que... Mira, yo no voy a emitir... No hay broncas, a ver, si dentro de 10 años hace lo mismo, yo se lo plomo. Yo no voy a emitir... O sea, dentro de 10 años tiene un millón de pesos para gastarse en soft para la NBA. No, y si los tiene usted... Ahora está en eso, qué bueno. Pero la realidad es que yo no lo haría. Entonces, yo creo que tiene que preocuparse por más cosas que pasan en la cancha con su equipo. Pero, ¿qué va? Arrancamos, papá. Bueno, después de esta pausa casi comercial, me voy a quedar con... Está tú con azul, por cierto, ese tipo. Bueno, dale, 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 dale. Me voy a quedar con la mejor liga y la única liga que me importa en el mundo. No me importa otra cosa, Gómez Mún, en el mundo más que la NFL. Gracias. Usted no lo está viendo, pero todos me están aplaudiendo aquí atrás. Usted me va muy metido en Liga MX, en todos los más, pero bueno. No, no, yo pura... No, como Liga, la NFL es brutal. Pura NFL. Y me voy a ir con algo que ya está cobrado, es más. A ver. Métale el millón, que Salcedo, si está viendo esto, le meta lo de su outfit. Se los prometo. Que vaya a la caja de los casinos codere.mx y lo entregue. Y déjenle outfit, con sus joyas y todo. Se los prometo que se va a cobrar este over de 40 puntos en el San Francisco, contra Tampa Bay, los Bucaneros. Línea natural, over de 40 puntos, menos 110 paga. Sin falla. No veo cómo no se dé eso. Sin falla. Estaba haciendo un análisis, el promedio de puntos de Bucaneros es de 20. Y de San Francisco es de 31 puntos por partido. Si sus promedios se dan, da 53. Bueno. Bueno, vamos a ver. Y acá está pidiendo 40. Si me hace una línea realmente baja. Ok. Para dos, bueno, o sea, dos grandes corebacks y el mejor corredor de la liga, que es McCaffrey. A mí no me parecen grandes corebacks, pero. Bueno, aparte de buenos corebacks, tienen buenos receptores. Mr. Irrelevant. ¿Mande? Mr. Irrelevant contra Mayfield. O sea, otra vez te vas con la lógica. Me voy con la super lógica. Aparte, ¿te digo algo? Yo creo que es una línea baja que están poniendo ahorita los casinos. Augusto, te voy a decir algo. Yo estoy convencido de que la NFL de esta semana que pasó a la que viene va a ser una locura. Porque vivimos una primera parte de la temporada. De bajas. De bajas. De una temporada poco recordada. Y ahora viene la locura. Sí. Viene el degenere de puntos. Pa, pa, pa. Por doquier, pa, pa. Donde se separan los niños de los adultos. Correcto, tal cual. Bueno, me gusta. Me encanta ese. La línea se me hace baja. San Francisco es local. Tampa es un equipo. No te voy a decir. Buen equipo. Gitanón. Es competitivo. Gitanón. Te hace ahí algo. Bueno. Y yo creo que me voy a caer con la línea. Tú que nos traes, Félix. A ver. ¿A dónde te vas a ir? Yo no me voy a meter en. En Honduras. Ah, caray. Sí me voy a meter en Honduras, pero no de la NFL. Ok. Sino del partido de Nation League, ¿les parece? México, el viernes. México. Otro. Honduras, que es una serie a ida y vuelta. Se juega el partido de ida en Tegucigalco. Correcto. El de vuelta en el Estadio Azteca. Y yo creo que va a haber menos de tres goles. Ah, caray. Va a haber menos de tres goles en el partido de ida. Eso significa un menos 130. 130 es el momio. ¿Está en hándicap asiático esa apuesta? Hándicap de goles asiáticos, menos 130. Si se hacen tres goles, ¿te regresan tu apuesta? Sí. Hasta el cuarto realmente es donde la pierdes. Claro, como es una serie de ida y vuelta, obviamente México no va a abrirse mucho. Sí, lo creo. De acuerdo. Va a estar, no tanto especulativo, pero es un partido de mucho roce, de mucho juego de medio campo, de pocas llegadas y por lo tanto de pocos goles. Yo creo que el juego de Copa Oro que vivió México contra Honduras. Honduras, el 4-1. El 4-0. 4-0. Tuvo muchos sus asegúnes porque cayó un gol muy rápido, Honduras se abrió y demás. No, y porque México jugaba en un contexto totalmente favorable a él, jugaba de local. Esta es una visita que siempre cuando México va, sea Honduras, sea Guatemala, sea El Salvador, se le complica. Y te digo algo, viendo los antecedentes, el último juego de over de México en Honduras, si mal no estoy, fue con José Manuel de la Torre, con el Chepo en un empate a dos. Sí. De ahí en más partidos de bajas, de bajas, de bajas. 12, 13. Y regresan a Tegucigalpa, donde México perdió en aquella visita con el Ojitos Mesa como técnico, recordando donde nuestro gran amigo Carlos Pavón nos vacunó, Gallo. Claro. Sí, por lo que él se jugaba en San Pedro. Ahora va a ser en Tegucigalpa. ¿Y por qué? Para hacerle un ambiente más hostil todavía a la selección. Mucho más hostil. ¿Me gusta tu pique? Sí, aunque es una cancha que no está tan cerrada, ¿no? Es una cancha que tiene un poco más abierto, ¿no? O sea, no se siente tanto la hostilidad, pero bueno, sabemos que es complicadísimo. Honduras tiene al Choco Losano, uno de sus atacantes más fuertes desde hace tiempo. Tiene a Daniel Maldonado, que es un defensa del LFC. Y sabemos que México va con todos, incluyendo a Julián Quiñones. Pero igual. Oye, por cierto. Puede ser un 2-1, un 1-1. Y mira que tengo gente que quiero mucho, no me pareció nada, nada, la presentación a Julián Quiñones. Pues, ¿quién es? Exacto. O sea, ¿quién es? O sea, si vas a presumir una convocatoria, la primera de alguien. Uno por uno. Cuando convoquen a Memo Martínez que le haga la misma fiesta. Claro. O a Sepúlveda. A mí me pareció terrible, que incluso puede provocar conflicto a la interna. Claro. A mí me pareció. Sí, sí fue una exageración. Sí, fue un tanto desmedido. Fue desmedido, pero... Mira que te, mira que ahí hay gente que... Bueno, pero ahí... Va de la mano con lo que se vive en redes, ¿no? Por lo general, claro. Y además, por lo general, pues, no se convocan muchos naturalizados. Siempre es una noticia cuando aparece alguno. Los últimos tres, cuatro torneos de... Sí. Yo coincido con Gómez Moon en esta parte de... Gracias, Agus. ¿Por qué vas a diferenciar a un jugador que, de entrada, no nació en tu país? Gracias. Que está bien, sin nacionalidad, que cumplió con todo el requisito, está perfecto. Gracias, gracias. Futbolísticamente está dando, pero justo todos los otros futbolistas que debutan en selección, que es su primera convocatoria, merecerían también el mismo recibimiento. ¿Por qué demonios lo llevaste a una convocatoria? O sea, ¿para qué? Pero no fue convocado antes. No, pero fue a entrenar. ¿Por qué? Pero no fue a convocar. No, pero ¿a qué va? Sí, está teniendo un trato que no... Porque era inminente su convocatoria. También a lo mejor es inminente si Memo Martínez vuelve a hacer otro no. A ver, ¿tú crees que eso va ligado con el berrinche que hizo el partido contra Tigres de que los agarran? Julián Quiñones. De que está... Se sienta en otro nivel. Lo están haciendo creer la gente de selección mexicana, la gente que maneja todo ese departamento, lo está haciendo creer a Julián Quiñones, que es la figura que no... De acuerdo. Y lo dio abierta y se lo puedo decir de frente a la persona que deciden eso. Totalmente de acuerdo contigo, Gómez Moon. Y aquí el único jugador importante en la selección se llama Santiago y se apelló a Jiménez. Ah, y otra pregunta antes de acordar mi pick sin falla, que ya los voy a dar rápidamente. Eagles, Kansas City Chief, hogar de 46 y medio, reedición del Super Bowl, lunes por la noche, 46 y medio, Kansas City Chief lleva partidos... Respira, respira, respira. No, no, es que quiero regresar a algo, quiero hacerle una pregunta. Félix, que siempre hacemos a la gente que aparece aquí. Va a ser una locura de puntos, va a ser algo brutal lo del próximo lunes por la noche. 46 y medio, va a estar espectacular. Contrario a lo que va a suceder en Honduras, México. Correcto. Vamos a menos de tres. Te pregunto, Félix, tú vestiste esa playera de la selección mexicana, pero hemos llegado a una conclusión aquí, completamente seguro de lo que pensamos. ¿Santiago Jiménez es el jugador más hermoso que ha vestido la playera de México? ¿Esa es la pregunta? ¿El más hermoso? ¿Pero por qué se ríe todo? ¿El más hermoso? Es que no entendemos, Félix. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? La producción está enojadísima. Es una pregunta seria. No, yo también. Pero creo que creemos que es el hombre más hermoso que ha vestido la playera de México. ¿Tú lo crees? Yo me voy con el que en el apodo tenía... ¿Quién? El hermoso. ¿Para ti? Es que estuvimos con él en Houston. ¿Para ti en tus gustos, Oribe Peralta es más guapo que Santi? ¿Te gusta más Oribe que Santi? Bueno, ahí está. Este fue sin falla. Tu over. Tu over. Over de 40 puntos. Mi over, 46 y medio lunes por la noche. Fenomenal. ¿Félix? Menos de tres goles. Honduras-México, menos 130. Bueno, continuamos con más. Es Pigstar de Codere.mx. Bueno, parte final de Pigstar de Codere.mx. Félix Fernández la ha pasado brutal. Y todos los goles juegan en Codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere. ¿Tú eres un goat del amor? Ay, güey, no creo, no, no creo. ¿Por qué estás pasando? Del amor específicamente. No te estás feliz. No, ahorita estoy en la cresta de la ola, eso sí. Me gustó eso, güey, muy bien, muy bien, muy bien. Este, no, pues sin palabras. Tipazo. Tipazo. Es un gran tipo, Félix. No, he aprendido mucho de ustedes en este show. ¿La estás pasando bien? Sí, por supuesto. ¿Te estás divirtiendo? He aprendido bastante. ¿Te vas a divertir más cuando lo apuestes y lo veas en tu cuenta de banco y dices, ay, qué cosa? ¿Así te pasó al principio a ti? Sí. ¿Sí? ¿Y tú a ti? Fenomenal. Ya desde ahí. Vamos a recuperar. Bien, gobernura, bien. Lo mandamos a la congeladora como seis meses. ¿Está bien? Sí. ¿A él y a su cartera? Ya en redes sociales lo que iban a linchar por todo lo que... Pero tú le has hecho ganar dinero a mucha gente, ¿no? Bueno, las primeras semanas me fue muy bien, después vine a una baja y ahora estoy poco a poco recuperando. Tiene que levantar. Bueno. Tus consejos, bien. Voy a arrancar con el... pues la arriesgada. La atrevida. La atrevida. Es como ir a pelo, sin protección, sin casco, manejando sin casco. ¿En el caballo o no? No, en la moto, en la moto, en la moto. A pelo. Ok, ok. A pelo, a pelo. A pelo. Bueno. Cada quien interprete los comentarios. Y máscara también desde la tercera cuadra. Que cada quien interprete los comentarios como quieran. Piensen lo que quieran. Piensen lo que quieran. Mi partido es de la NFL. Es una línea de un más cuatro que obviamente no voy a tomar los puntos. Y es que el pasado fin de semana Kyler Murray me hizo... me hizo elegir y decantarme por este pick. Vas contra... Independientemente de lo que hizo CJ Stroud, el egresado de Ohio State, de los Buckeyes, que tuvo incluso la temporada pasada, un gran juego contra Georgia, una noche antes de Año Nuevo. Ahora me decanto porque los Arizona Cardinals con Kyler Murray se van a ir a meter a la casa de los tejanos de Houston a ganar. Más 165. No encontré un momio más alto. Me gusta siempre dar momios un poco más altos en la atrevida, porque ir a pelo es ir a pelo, ir sin casco, manejando y por paseo de la reforma con todo, pero siempre hay que protegerse. Aguas, luego te puedes subir a la diana. Aguas. Estaba viendo que ese cabrón hizo el volantazo perfecto, porque si no va derecho y se mata, pero le dio el volantazo. Ahora se metió con un... Esa vez que vas a recordarlo toda su vida. Es una buena anécdota que le va a hacer el carito, ¿no? Sí, porque se metió con un monumento. El dinero va y viene, y si el cuate es inteligente, estará viendo Pixar, y apuesta y recupera. Kyler Murray y los Cardinals van a ir a pegarle a los tejanos de Houston, más 165, recuerden que el momio puede cambiar, y si la gente le está metiendo más a Houston, va a ser más positivo, métanle a los Cardinals, la línea no dice mucho, puede ganar el conjunto de Cardinals con Kyler Murray, que lo hizo espectacular el fin de semana. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. Porque si es arriesgada... Está parejo, está parejo el juego para mí. Pero creo que por el momio sí vale la pena el riesgo. Independientemente de lo que ocurra, vale la pena. Ya veo. Bueno. Ok, ¿tu apuesta conservadora, como todo? No, yo voy atrevido. ¿Ah, vas atrevido? No, como el señor Enrique Huracan, que le mandamos un fuerte abrazo a Enrique, que jugaba menos 800. ¿Pero le dio? O muy muñoz, que nos dio el... Ambos anotan de la América Cruz Azul al minuto 5, menos 400. ¿Qué es eso, muy muñoz? No, no, no. Así me vas a dar la próxima semana, ¿no? Sí, este güey, ¿cómo va a decir eso? No, pero a mí no me toca venir toda la semana. Va a decir, no, a Inglaterra, ¿cómo le iba a ganar 4-0 a Malta? Ahorita te digo el mío, a ver si... Ahí sí lo apruebas. A ver, dale. ¿Ah, quieres tú? Dale, dale, dale. Yo me voy a quedar... Yo voy a cambiar un deporte que no se ha tocado en este programa, lamentablemente. El deporte motor. Ah, mira, yo no sé de Fórmula 1. El deporte motor. ¿Fórmula 1 específicamente? Fórmula 1. Yo no sé de Fórmula 1, explícame, por favor. El primer gran premio de Las Vegas en la historia. ¡Caramba! Como diría mi gran amigo Francisco Villa. Va a ser una apuesta concreta. Los dos carros de Red Bull van a terminar en podio. Esto paga más 200. Ah, fenomenal apuesta. Fenomenal apuesta. Dos. Max Verstappen. Bueno, tienes uno seguro. Sí. Max Verstappen. Baja Checo. Van a estar en el podio en Las Vegas. Paga más 200. Checo no importa si es segundo o tercero. No. No importa si Max es segundo o tercero. O sea, no importa el orden. Solo los dos tienen que terminar. Dos de los tres podios. Dos tienen que ser de Red Bull. Las estadísticas... Pues sí, es arriesgadona. Es agresiva. Agresiva. Paga bien. Paga bien. Paga bien. Checo ya casi es un hecho. Todavía no se ha confirmado que va a renovar con Red Bull. Pero sus actuaciones han dejado mucho que decir. Checo necesita... En los últimos grandes. Sí. Sí, en los últimos grandes. Es buena aclaración. Es un momento de que Checo vaya de acuerdo a que sí tiene que ser renovado. Tiene que hacer una carrera decente. No lo hizo mal en Brasil. Quedó cuarto con esta batalla más grande que ha sucedido. Lo más interesante que ha sucedido en toda la temporada con el Sierra con Alonso. Fue milimétrico. Fue espectacular. Pero ya mostró señales de una mejora. Checo. Entonces, a mí todo me hace pensar que Checo, en un ambiente que a él le favorece normalmente a su carro, va a ser podio y Max ni se diga. Max roba. O sea, Max... Es la segura. Una tragedia podría pasar en una alargada, como un choque con lo que pasó en México. Pero la segura o lo que dicta la lógica es eso. Quiero traerles algo que se me hizo muy interesante. Nada más que lo quería comentar para el público. Max Verstappen en todos los Gran Premios, bueno, ha ganado 17 de 20. Este año. 17 de 20. Es algo brutal. Está menos 400 que gana el Gran Premio. Los demás, el segundo empieza en el Momio a partir de más 800. Luego empieza a más 1500, más 1700, más 1000. Es decir, si te apuestas seis pilotos que son casi seguros que si no gana Max, ganan ellos. Si le apuestas a los seis, una cantidad, sales muy arriba. Ah, bueno, es un tremendo, tremendo... ¿Apuestas a que no gana Verstappen y gana uno de los otros seis? Seis, que son los... Hamilton, Leclerc, Sainz, Checo, Norris... Ah, pero a ganar. A ganar. No, no, no. O sea, pero espérate. No hay manera, no hay manera. No hay manera. No estoy diciendo que lo hagan. Estoy diciendo que es muy interesante porque estás apostando a que si Verstappen no gana, tú cobras. Pero bien, o sea, estás apostando siete probabilidades a una y cobrarías, o sea, y mucho. Y la lógica dice que Verstappen tiene que dejar de ganar... En algún momento. En algún momento. Lleva cinco grandes premios que ha ganado. Entonces, realmente los movies están muy disparejos. ¿Y crees que ocurre en Las Vegas? Creo que puede ocurrir en Las Vegas. ¿Es callejero o hay circuito? Es callejero. Ah, bueno. No, pues está bien interesante, claro. Está interesante, está interesante. Pues ya ha sido tan dominante. Es tan dominante y realmente a mí se me hace una grosería que el segundo que te pague, te pague más 900. Sí, una locura. Si le metes un millón te llevas 10. O sea, sí. Ay, joder. Si tú, tú. O sea, sí, hazlo. No, pero Hamilton te paga más 3,900. ¿Me metes un millón? ¿39 millones? No, no. ¿Sí? Sí. ¿Me largo de aquí? No, un millón te paga... ¿Dejas de trabajar? ¿39 millones? ¿39 millones? Sí. No te vuelvo a hablar en mi vida. ¿No debes de tenerlo en tu cuenta para apostarlo? ¿O tú lo apuestas y no es bronca? ¡Vámonos! ¿Tú lo apuestas? ¿Puedes apostar un millón? No, no lo puedo. No lo puedo. Bueno, me gustó. Me gustó esa analogía. No le apostaría ahorita a nadie más, pero puede ser. Pero no le apostas el millón, pero 200. No, 200. Dos, dos, dos. Está bueno, sí. 200 y vas a salir, si no gana Max, como con dos, tres mil pesos. Bueno. Me está seduciendo a mí. Para yo apostarle también. Me puedo ir quitando la... Pero no un millón, ¿eh? El micrófono. No un millón como Gómez Buena. Bueno. ¿Tú qué traes en la...? Bueno, pues regresemos un poquito al fútbol. Venga, papá, venga. Para equilibrarlo. Aquí. Yo puse americano. Eliminatoria de Colmebol. Ah. Se juega el clásico. ¡Caramba! Se juega el clásico de Sudamérica. ¡Oh! Brasil contra Argentina en esta... ¿Qué juegas? Uy, 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 uy. Argentina ha ganado todos sus partidos. Todos. Brasil empató con Venezuela. Perdió. Perdió con Uruguay. Tiene siete puntos. Por dos se... Convocaron a Edrina. Ya se puso Uruguay arriba de Brasil. Sí. Hoy te segundo. Tercero, exactamente. Pero se juega en Brasil. Por lo tanto, yo sugiero un empate. ¡Ay, güey! Doscientos quince. Puede ser, ¿eh? Me gusta. Me gusta, me gusta. Yo creo que... Y lo hablábamos un día. Los empates están muy... Infravalorados. Nadie le apuesta al empate. Pero es muy factible un empate. A ver, la neta, que Argentina lo firma sin problema. Sí. En un partido como... Así no sé si tanto así, pero Argentina está muy fuerte. En un partido como este, sí creo que existe el 33%, 33% y 33% de posibilidad. Te vas por el movimiento más alto. Sin duda. Sí lo creo. Me gustó. No, y aparte... Caray. Yo veo dos cosas. He aprendido en este show. Caray. Viene duro. No sé, pero... Empecé gateando. Sí. Termino ya. Caminando de solito. Como si fueras unos segmentos cuando quería meter a huevo a Dolphins. Pero lo detuvimos. Te detuvimos. Es mejor no meterse en ese juego. Pero ves cómo va uno aprendiendo. Muy bien. Me gustaron tus bajitas de México y este empatito. Y el menos cuatro de Malta. Y el menos cuatro de Malta está espectacular. Conocedor. Ahora. Bueno. Vámonos. ¿Llegamos entonces? ¿De la mano los tres? De la mano. Así, vámonos. Vámonos. Gracias. Gracias. Tomes Moon. Un placer, como siempre. Vamos por $1,500. Por varias de $1,500. ¿Me prestas uno, Lara, Patrón? Empeñamos el casco de Codere, que es caro. Es muy caro. Muy caro. Pesa mucho. Empieza a subastarlo. Bueno, esto fue Pixar de Codere.mx. Gracias. Y bueno, fue algo sin igual este show. Cuídense. Llega una leyenda. Remontó el 80% de sus partidos en la Liga Española. Y gano más de 300 juegos por diferencia de goles. ¡Bienvenido a Rayados! ¡Go! Hay Goats que se la juegan en la cancha. Y otros fuera de ella. Todos los Goats están en Codere. Descarga la app y vive una experiencia Codere. Casa de Apuestas Oficial de Rayados.